El sistema penitenciario visto desde el campo latinoamericano y posiblemente en horas de la tarde de la perspectiva nacional. Queremos agradecer en nombre del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, a uno de los socios que yo compone, a nuestro presidente de la Universidad de San Juan de Ventura, a la Universidad de San Juan de Ventura por asociarse con nosotros para la realización de este seminario. Ahora, creemos definitivamente que el tema de privación de la libertad debe salir de los números de la prisión y debe entrarse en la sociedad y la academia no puede ser ajena a ella. No podemos quedarnos detrás de las aulas, detrás de los pitres, viendo cómo todo pasa por la edad. Tenemos que ser parte activa en ese proceso transformador y la prisión en Latinoamérica en estos momentos afronta una situación crítica, donde ustedes no han evidenciado en Colombia con un hacinamiento del 52%, una población que hace un año parecía lejano de los 100.000 internos, hoy estamos en los 115.000 internos. Y sigue aumentando cada día. Hoy, mientras estamos aquí sentados, siguen llegando personas privadas de la libertad a los centros de reproducción. siguen aumentando el hacinamiento, siguen aumentando la problemática que se viene viviendo ya desde hace muchos años. Y en ese sentido, la Universidad de San Juan de Ventura ha liderado muy fuerte el tema de privación de la libertad. Y apuesta de ello es su especialización en ciencias penales y judiciales. Para iniciar, digamos, con el normalismo que corresponde, les voy a pedir que nos pongan de pie para escuchar el tonal himno nacional de la República de Córdoba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mis saludos en primer lugar al doctor Elías Garanza y a los demás miembros del presidio. mi saludo muy especial a Eduardo Echel por la invitación que nos permitió estar esta mañana con ustedes. Yo quiero dedicar esta ponencia al Papa Francisco por sus gestos de humildad y también al Papa Juan Pablo II, quien perdonó a su ofensora de acto en una prisión en la ciudad de Roma, tal y como lo hizo Jesús Cristo en la cruz, al pedir a su padre antes de morir y de renacer todos los días en el corazón y en la memoria de nosotros, que esculpara a sus pertumbos, puesto que ellos no sabían lo que hacían. Y de cual modo deriva esta ponencia a ustedes, sobre todo a los jóvenes, quienes tienen la influencia de participar en la formación de una justicia criminal más cercana, una justicia criminal que sea dialógica, que sea transformadora y que no sea punitiva, que no sea simplemente represiva y que pueda así coayuvar en la creación de una cultura a veces esposa de los derechos humanos. Le pido permiso para leer el texto que he preparado para esta ponencia. No pretendo ni me atrevo a abarcar este tema en su ancha y completa dimensión. Rechazo, pues, la hipótesis de proceder a un examen más profundo del pensamiento de un sinnúmero de penalistas de varias variopintas actitudes, escuelas y ideologías, con cuyos textos, algunos de difícil dirección, he nutrido mis noches en los laberintos del derecho criminal, de los fines y límites de la pena, así como de sus avatares en un mundo en transición. Lo que sí me incumbe esta mañana es replantar con la brevedad que ahora se imponen las semillas de las resistencias, inquietudes y perplegidades que suelen brotar naturalmente, como las nieves de la primera pasión, con la inocente sonrisa de un niño en la calle que descubre un juguete desechado en la basura. En la aldea de un territorio rebosante de presuntas verdades y no pocos embustes, esgrimidos como argumentos de autoridad, magister tix, de dogmáticas sobrepujadas por las andaluras de cronos, el dios del tiempo. Al fin y al cabo, al pueta correjón de la cinta es perfecta al señalar que en este mundo de amor nada es verdad ni es mentira, y todo es según el color del cristal con que se mira. Ustedes pueden inquirir sobre la idoneidad del derecho penal, lo que hablábamos hace poco tiempo, como herramienta de control social en un locus donde prosperan el miedo y la inseguridad. El delito posee múltiples caras, máscaras y raíces y rige el desafío de hacerle frente sin timidez ni treguas con las armas del equilibrio, la inteligencia y la razón que solo se sostienen sobre las pilastras del respeto al ideario democrático y los derechos fundamentales, lejos de las proposiciones heterodoxas de la reducción de la edad de la responsabilidad penal, de los discursos de emergencia del derecho penal simbólico y sus falsas sensaciones de seguridad, del funcionalismo radical de Ginter Jacobs y su guerra al enemigo, la no persona, y de las agendas fundamentalistas de ley y orden y tolerancia cero. Un extenso camino hemos recorrido desde la venganza del sangre, los castigos corporales en plaza pública, el talión y el nacimiento de la cárcel, los dos últimos vistos en su época como avances punitivos, hasta las concepciones contemporáneas contemporáneas de la pena, en esta modernidad tardía a que se refiere Habermas, en la que se imponen en oposición al maximalismo los índices garantistas de la mínima injerencia penal, proclamados por la historia del derecho penal, nada más es que la trayectoria de su continuo e imparable acortamiento, de su contracción, para muchos desde una perspectiva crítica a ocultranza, su propia abolición. En un proceso que demanda para su despliegue comidas a poner orden en el desorden, el abandonar conceptos, teorías, velocidades, pendencias e institutos que se han diluido en la jornada del tiempo, en su debilidad e inconsistencia. En un contexto de muchas sombras y colores desmayados, descuella la clausura, el encierro, una impropiedad histórica que se perpetúa y se intensifica a lo largo de los siglos. En los días actuales, son más de nueve millones de reclusos en el mundo, mitad de los cuales se hagan en Estados Unidos, Rusia y China, siendo más de 500.000 en mi país, en los cuales 171.000 son reclusos provisionales. A despecho de las evidencias de su rotundo fracaso, como medio de punición, intimidación y, sobre todo, rehabilitación. Sobrepobladas, repulsivas y ruinosas en su mayoría, máxime en nuestro continente latinoamericano, las prisiones, bombas de tiempo, en el lenguaje de Elías Caranza, aquí a mi izquierda, director en el Andú. Ya fue dicho, lo saben muy bien, que la mejor cárcel es la que no existe. Se han convertido, o mejor dicho, casi siempre lo fueron. Desde la House of Correction de Brightwood, en Inglaterra, en el siglo XVI, merced a la indiferencia de los gobiernos y de la sociedad, repito, se han convertido en desaguadero de los males y de las aporías de la justicia criminal, en espacios coacales de desamparo jurídico y material, de total desatención a los derechos humanos, donde se ha montado de convivencia forzada, bajo condiciones brutales, cautivos, sentenciados o no, primerizos y reincidentes, mayormente jóvenes y pobres, herederos de la miseria social. En estas ideales del infierno, donde la dignidad es una palabra olvidada, se paga por todo, desde la ubicación, en lugares más cómodos o más seguros, hasta el pase de vista. Ustedes saben de qué se trata, pase de recluso. Tres veces al día, pase de llamada, pase de llamada, y el recluso tiene que decir presente, ¿no? Porque así se revisa que le está en la presión, no se ha jugado, ¿no? Y así tiene derecho a todos los beneficios previstos en la ley. Pero si su nombre no aparece, todo se complica. Y ahí viene el detalle, todos pagan. Todos los días los reclusos pagan para que su nombre esté del paso listo. Pagan tres veces al día. Imagínense entonces el valor de esta corrupción, porque son 15 mil reclusos que pagan tres veces al día para que su nombre esté del padre. En su interior son asiguas las requisas corporales abusivas, así como los maldrazos físicos. A veces las cámaras internas de televisión permiten a los custodios ver a los presos desnudos en sus celdos, en sus celdas, o en las habitaciones donde hacen el amor por sus esposas o compañeras. Y a veces penden esto para ser utilizado como película pornográfica. Increíble. Entre sus paredes, entre sus paredes, los atracos se suceden diariamente y la relación es punible con la muerte. Allí los presos se vuelven adictos, se amotinan ante la lentitud de los procesos, se mutilan a sí mismos en hueles de sangre o se suicidan como protesta. Ociosos casi siempre, los reclusos aprenden el arco, el lenguaje carcelario y el arte de la mentira y de fraude. De veras, falta mucho para que las presiones pierdan su hegemonía de tusta y espulia que solo contribuye a exacerbar las desigualdades sociales y ampliar los índices de una criminalidad cada vez más violenta y organizada. Se gasta una fortuna para mantener un sistema que se ha revelado perverso, pues nada más hace toda excepción preservada que permitir, que contaminar a quienes allí ingresan por la morosidad de la justicia por años, acabando por absolverlos o condenarlos a una pena irónicamente inferior al tiempo de custodio. Hace años que para los internos, los descalzos, los menesperosos, los que no lograron contratar una defensa apropiada, ahora inmersos en la inacción, en la inascencia, en la promiscuidad, en el olvido, son como siglos, pues el tiempo, el tiempo tiene otra dimensión en la clausura, midiéndose por el cronómetro de la desesperanza y el anhelo insoslayable de libertad. Ahora un paréntesis para preguntarles, ¿cuántos de ustedes estuvieron en una prisión de media o máxima seguridad? Voy a levantar la mano, uno, dos, solamente dos. Veo que muchos de ustedes nunca han penetrado en una cárcel. Ahora le sigo en un fragmento de mi libro, la ejecución penal en la América Latina a la luz de los derechos humanos. Sentidos con olor inconfundible y oído su silencio, mejor, el silencio de las cosas que vagan por sus celdas, sus corredores, sus patios, e inmudecidas por el pausado sepero de su dignidad y de sus esperanzas. Por supuesto, si hubiera ingresado, comprenderían mejor el calvario de Marcos Ana, preso político español, quien estuvo 22 años en calabozo franquista y dejó inscrito con las letras de oro de su talento. Hasta las puertas del sueño se cerraron para los recuerdos y la cárcel se impuso definitiva e inflacable en el día y en la noche de mi partida. Ahora bien, la percepción del malogro de la cárcel, de esa cárcel que tenemos, pero que no queremos para fraccionar a nuestro querido amigo Elías Mierón que se fue. Y él también decía, nadie puede cubrir con los dedos de una mano los soles de esta evidencia. Y sigue con un despoedión en un vaso de leche. Ha estimulado en la estela de la mini intervención del carácter subsidiario y fragmentario del derecho penal, a pesar de las críticas que las identifican como expansiones de la red de control, la creación y aplicación de nuevas opciones no privativas de libertad destinadas a los gobernados por delitos de pequeño y medio potencial ofensivo. Entre sus ventajas, los costos bajos y la capacidad de potenciar la reincesión social del condenado, en la medida en que evitan los dolores de la encarcelación y no mantienen su familia en su grupo social sin alejarlo del trabajo. Estas fotos ahí son de prisiones modernas, de Austria, de España, de Japón, de Noruega. Nada tiene que ver con esta realidad, pero no tengamos ilusiones, ¿no? Había dicho que la mejor prisión es aquella que no existe. Y Ron Parón de México decía que la mejor prisión es la que está vacía. Prisión es siempre una prisión. No importa que sea moderno o no, pero por supuesto que es mejor que sea así, ¿no? Y no las prisiones sobrepobladas que son comunes en América Latina. No me atrevo ahora a dejar de mencionar aquella puerta que se ha abierto para contener el crecimiento de un derecho penal en continua repetición. Hablo de una justicia muy distinta de los patrones ordinares de la justicia penal que no se pretende contraponer o reemplazar. Una experiencia consolidada en algunos países, incipiente en otras latitudes, enfocada en la víctima cuya dignidad se redescubre y se rescata en la solución efectiva del conflicto en un proceso caracterizado por el encuentro y el énfasis en el futuro. Una justicia distinta de la tradicional que es la justicia restaurativa. Pero la justicia tradicional, sabemos, es de corte diasusorio, retributivo, punitivo, basada en el exceso de formalismo, en la estricta legalidad y una relación traumática, adversarial, a veces hostil, una ceremonia de degradación usando el lenguaje de Garfinkel, marcada por el distanciamiento, un diálogo entre sordos cuyos actores principales son estatales, policía, fiscal y juez, ya que el delito en la justicia tradicional es visto como una disconformidad. Autor-Estado. Esto es como una ofensa contra el Estado, la supuesta víctima, poniéndose el acento en la ruptura de las leyes, en la violación del bien humilde tutelado y en la culpa de la gente con enfoque retroactivo con énfasis en el pasado. Hay que poner en relieve también ahora mismo, con mucha rapidez, la aplicación de la justicia restaurativa en prisión. Estoy escribiendo un libro sobre este tema y en este libro hablo de una experiencia que se utiliza en barras países de América Latina, Europa, que se llama Árbol Psicómodo. Es un curso de tres a cinco semanas, o veces, a los reclusos para que los reclusos asimilen valores como perdón, arrepentimiento, etc. Y los reclusos mantienen contacto con víctimas, no necesariamente la víctima de su propio delito. Por ejemplo, un secuestrado mantiene contacto con víctimas de otros secuestros. Es interesantísimo. Aquí, en Medialistán. En Medialistán. Estuve en un encuentro, estaba aquí con Danilo Andrés. Si fueras, fueras. Uno de esos fue a mí, le digo, profesor. Yo pasé toda mi vida cometiendo delitos. Yo maté a más de cien hombres. Lo hice porque estaba en guerra, con el Estado, era un miembro de la policía. De la policía, sí. ¿Ves? Y había otro muy calmo, yo creo que ya dijo, de quien se trataba, yo digo, no, ellos mataron sus cosas. Pero estaban todos ellos, ¿no? Intentando obterer perdón. Y no era simplemente un fraude, porque aquellos que no van a quedar durante años, o menos, allá en la región. Es una experiencia increíble, que es mantenida, desarrollada en Brasil y otros países, con la prison international fellowship, la seguridad carcelaria internacional. Al fin y al cabo, hay que repeler las políticas de control castigo, Andrés, que venden a la población fórmulas mágicas de contención de la criminalidad. Así, ahora sí, porque estaba hablando con eso de la criminalidad. Hay que defender, junto con las medidas profilácticas, la residualidad de la pena detenida. Su extinción es tan inalcanzable como una sociedad sin crimen. Por ello, no, no comparto con los abogados del Estado. Así como percibir una ejecución penal más congruente con los ideales de la justicia. Una lección de Gustavo Radboud nos cabe guardar aquí y ahora, y en este momento que tomo la libertad de transitar por las veredas del sueño. No tenemos que hacer del derecho penal algo mejor, sino hacer algo mejor que el derecho penal. Los que estamos aquí en este auditorio, estamos aquí en el presidio, tenemos la conciencia de que un largo camino se dibuja en un horizonte pretórico de problemas expectativas, así como de convencimiento en nuestra capacidad de encontrar respuestas adecuadas para el rompecabezas en que se han transformado las penas en la actualidad. Ahí estoy de la vista. En ese sentido, nos cabe defender con la vehemencia de nuestra indignación, de nuestro compromiso con sociedades más igualitarias, democráticas e inclusivas, un desarrollo social que alcance a todos indistintamente, blancos y negros, ricos y pobres, hombres libres y cautivos, brasileños y colombianos. En ese sentido, nos cabe decir también que debemos tener atención sobre todo en cuanto a los niños. ¿Quiénes nos hacen recordar el poema canción de Armando Tejada Gómez? A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no hay un don se dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del amor. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. Pobre es el que ha olvidado que hay niños en la calle. Que hay millones de niños que viven en la calle. Y multitud de niños que crecen en la calle. Esta foto es la foto de una guatería que yo fundé con mis alumnos de la Universidad de mi tierra en Fortaleza hace 20 años. Es una guatería exclusiva para hijos de la cruz. Y ahí trabajan reclusas, cuatro reclusas en el régimen incendio abierto, dando atención incluso a sus propios hijos. Es hora, pues, señores y señores, de promover el cambio. La única alternativa posible, la cosa cierta, especialmente para aquellos como los niños de la canción, a quienes en la lección inolvidable de la chilena Gabriela Mistral hemos negado la fuente de la vida. y ya no pueden esperar. Muchos de nosotros podemos esperar, pero ellos no, no pueden. Ahora es el momento. No podemos contestarles a estos niños, mañana. No. Su nombre es hoy. Su nombre es hoy. Aquí y ahora, hermanados por la fe, de vivir un nuevo tiempo, un mundo mejor, con menos violencia, me remito una vez más a la esperanza, aquella que da ánimo y sentido a esta bella, intensa e increíble aventura que es la vida, particularmente la vida que celebra valores como la ética, la dignidad y la solidaridad humana. Muchas gracias. Ahora, para terminar, muy rápidamente, en homenaje a Elías Cárdenas, voy a utilizar un pequeño texto que utilicé allá en Guanabá, hace como dos años. Yo preparé cinco premios. Cinco premios. Yo voy a pedir que uno de ustedes vengan para contestar una de estas preguntas. Con cinco personas, cinco premios. Y los que vengan a contestar, van a ganar un libro. ¿Quién quiere contestar la primera pregunta que es, qué opinan ustedes sobre los movimientos de ley y orden que proclaman las bondades del endurecimiento de las penas y del encarcelamiento máximo? por favor. Por favor. Vírala que venía acá. Vírala que venía acá. Vírala que venía acá. Gracias. 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 cometiendo delitos de una manera continua. Entonces pienso que es muy importante hacerlo. En todos los países, todos los estados deben estar obligados a hacerlo y de esa manera como mejorar un poquitico la parte de la privación de la libertad en la parte de las decisiones. Tenemos que llegar, por ejemplo, al modelo de Japón, en donde las penas alternativas son la regla, la excepción, es la privación de libertad, es lo que tiene poco más de 50 mil recursos. Mientras en Estados Unidos, donde se aplica la política de tolerancia cero, de ley y orden, son casi 3 millones de recursos. Sin hablar, sin hablar de como 5 millones de personas involucradas en otras alternativas penales, como vigilancia electrónica, etc. Muchas gracias. La cuarta pregunta sería el monitoreo electrónico a la influencia, una red de extensión de la red de control o una alternativa idónea al encierro. ¿Y cualquier 점 de betting en el terminal? La cuarta pregunta es la Bay. Yo tengo dos pies. Los dos deberían estar aquí, con los dos deberían estar aquí. ¿Sería el monitoreo electrónico a distancia una mera expansión de la red de control o una encierro? No lo creo. En un país como el que nosotros tenemos, todas las personas en Estados Unidos llevan un informe de un reto. Las personas de Temer están incumpliendo a saber que hay tanta violencia y hay tanto delito porque eso lleva a la hoja de vida. En un país como el de nosotros, donde hace falta tanto, tanto recurso humano para la mano de obra, tanto la agricultura y todo, todas estas personas que incurren en esto deberían de haber no una prisión entre mundos, sino hacerlos trabajar para que les retribuyan a la sociedad con trabajo y no estar ahora pendientes de lo que es lo electrónico, de los intramuros, ¿no? Háganlos trabajar y retribuyar detallos que hacen. Permítame decir algo. Que yo he escrito un libro solicitado de lectores y eso le pregunto por qué escribí. Mira, lo que pasa es que este es el peligro, señor. Como nos damos atención a las cárceles, como entendemos, por ejemplo, que tenemos que simplemente dar trabajo a los reclusos, y entre paréntesis, la mayoría de los reclusos en los países de América Latina no trabajan, no porque quieren, sino porque el Estado nos desofrece condiciones. El peligro es que, al decir que debemos dar prioridad a la educación, a las escuelas, a los hospitales, etc., dejamos aparte el sistema penitenciario. Es muy peligroso, porque sabemos nosotros, sobre todo los policías que están, que la deficiencia de la cárcel, el hecho de que las personas que trabajan en la cárcel huelgan del juicio, el hecho de que las personas en la cárcel siguen manteniendo contacto con el mundo exterior a través de ese lugar, todo esto convierte la prisión en un factor muy grande de inseguridad pública. Y estas alternativas penales no son costosas, son baratas para el Estado, para la sociedad, es mucho mejor que pagar una fortuna para garantizar el funcionamiento de escuelas de crimen, que para nada sirven. Entonces, aquí tenemos una universidad en donde se gradúan personas como ustedes, que van a ser abogados, etc. Pero, ¿quiénes van a ser estas personas que están en la cárcel? Porque no ofrecemos nada a ellos, y ellos se vuelven a cometer los mismos crímenes. Pero la diferencia de ideas y opiniones es que hace que el mundo tenga más que todo. Lo que yo le quiero decir es que no es guardarlos o no percibirlos con este método, nada más cercos que le defienden a la sociedad, si no podemos ir nosotros a trabajar el cambio, que ellos trabajen, y es por imposible, la defienden a la sociedad, la nutrición de la sociedad. Perfecto. Lo que pasa es que esto podría ser tema de otra ponencia. Y eso le decís, que recibirlos con un montón de monitoreo, los créditos de la sociedad. Pero hablamos después con mucho más. Adelante, señor. Y tuve el, por favor. Sobre todo, si es contrario. Para mí, yo pienso que el monitoreo sería una pasajera para las personas que están en tu día, porque están en sus casas, hacen que el proceso de especialización se vuelva más aclarado, y se convenza de ellos de que sí, de que cada vez la conducta delictiva. Entonces, este control sería como un cambio de personalidad o un cambio de pensamiento para que las personas adquieran un conocimiento y digan, no, podemos seguir detentiendo. Porque ya saben que si se pierde ese beneficio, llegan a una parte donde no hay detenerse. Gracias. Mira, mira. Voy a contar algo muy rápidamente. Estuve en México hace dos años. Hacía un doctorado sobre este tema. En casa de un señor, él estuvo dos años en el recusión norte. Y se les ofreció, se les ofreció la posibilidad de usar los brazos lentes. Él aceptó. Porque hay un detalle. Para usarlo hay que tener el consentimiento del penado, ¿no? Y él aceptó. Salió entonces en el recusión norte, se fue a su casa. Y estaba, cuando lo visité en su casa, con su mujer, con sus hijos. Claro que tenía una serie de restricciones, ¿no? Pero me decía, profesor, mucho mejor estar en mi casa que estar en una casa donde yo pagaba todos los días preveses para que mi nombre estuviera en el pase de lista. Yo pagaba para hacer llamadas del ponio. Yo pagaba para que mi mujer me visitara. Yo pagaba mucho más si la visita fuera íntima. Yo pagaba por todo. Y no tenía nada. No tenía ni nada. No había separación entre recursos condenados y provisionales. No había trabajo suficiente para todo. Entonces, la violencia electrónica ofrece esto. Pero hay que tener muy en cuenta que no es una solución para la privación de libertad. Es una de las respuestas. Incluso no se puede aplicar masivamente. Porque esto exige conocimiento, exige capacitación de personal y mucho más. Adelante, la última pregunta. ¿Cómo ustedes ven la expansión de la justicia restaurativa? ¿Alguien? ¿No? Ahí viene. Buenos días a todos. Considero yo que la expansión de la justicia restaurativa no va al ritmo apropiado. Porque las sociedades avanzan hacia una cultura todavía del derecho penal del enemigo. Aunque las políticas criminales están encaminadas aún poco. O como lo hemos visto en Colombia, el senador que está presentando que quiere poner un proyecto de ley para que se escarcele precisamente a las personas que cometen delitos de menor punibilidad. Vemos que las políticas criminales van encaminadas a ello, pero que la cultura, o que la sociedad aún no lo hace. ¿Por qué? Porque todavía vemos el pueblo colombiano pidiendo penas más altas. Gracias. Bien, a continuación, me agradezco mucho al profesor César por la intervención. A continuación nos va a acompañar el doctor Elías Carranza, doctor Elías Sanfetino, radicado de Costa Rica, director de la LUT, como investigador o trabajador en temas de política criminal, sociología criminal y sociología del sistema de justicia penal. Ha enseñado en diversas universidades y centros de estudio a nivel mundial. Autor de muchos libros y artículos especializados, entre ellos es importante nombrar justicia penal y sobrepoblación penitenciaria, respuestas posibles, delicto y seguridad de los habitantes, criminalidad, prevención o promoción, entre muchos otros. El doctor Elías nos acompaña a continuación por la conferencia penal de derechos humanos en América Latina en el siglo XXI. Agradezco a los doctor Elías por su aceptación para acompañarnos en este espacio y compartir con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Estoy muy contento de estar una vez más en Colombia y en Medellín. Estuve en la Universidad de San Buenaventura, en una actividad de la Universidad de San Buenaventura, pero que fue en Cartagena de Indias el año pasado. Veo que es una universidad muy linda y supongo que ustedes son gente linda, inquieta y que sirvan para impulsar los cambios que tenemos que hacer, no solo en Colombia, sino en toda la región. Y veo también que hay varios funcionarios penitenciarios. La charla que a mí me asignó es un poco más abstracta en los derechos humanos en América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Toco también el tema penitenciario, pero después si a ustedes les interesa les joda un trabajo específico donde se relata en una serie sucesiva de trece pasos una reforma que yo estoy convencido que es extraordinaria que se está haciendo en el sistema penitenciario en República Dominicana. en República Dominicana. De manera que si a ustedes les interesa ese tema yo les puedo entregar ese otro trabajo también. Tradicionalmente, a partir de una sistematización que hace Karel Basak de los derechos humanos, se los clasifica en derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación, los civiles y políticos que surgen en la Revolución Francesa como reacción ante el absolutismo monárquico y que fueron establecidos por primera vez en las constituciones de los Estados Unidos en 1777 y en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa. Entre ellos se encuentran los derechos a la libertad y a un juicio justo con el detalle de los múltiples derechos específicos que estos implican y contemporáneamente estos derechos fueron introducidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en las Naciones Unidas y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y asimismo, bueno, ambos entraron en vigencia en diciembre del 76, diez años después de su aprobación. Tenemos luego los derechos humanos de la segunda generación, los económicos, sociales y culturales, que son derechos colectivos que surgen como resultado de la Revolución Industrial y que procuran establecer estados de bienestar en todos los países que les permita acceder a los derechos humanos básicos como son el derecho al trabajo, a sindicalizarse, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la educación. También fueron introducidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y detallados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y luego tenemos también los derechos humanos de la tercera generación, que son los derechos de los pueblos o de la solidaridad. Son los derechos a la paz, al desarrollo y al medio ambiente que los desarrolla la doctrina en los años ochenta. Y más recientemente se ha hablado también de una cuarta generación de los derechos humanos que consistiría en repensar en nuestro mundo técnico y electrónico los derechos humanos de las tres generaciones anteriores. Los derechos humanos son universales e inalienables, independientes e indivisibles. ¿Esto qué quiere decir? En palabras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos quiere decir que todos los derechos humanos sean estos los civiles y políticos como el derecho a la vida, la igualdad, la ley, la expresión y la libertad de expresión. También los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos como los derechos al desarrollo y la libre determinación. Todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Y el avance de uno facilita el avance de los demás como a sí mismo, de la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Ahora bien, hasta aquí nos hemos referido de una manera bastante sucinta, sintética, a lo que la humanidad ha logrado establecer en el derecho internacional y en las constituciones de los países. Pero por lo que respecta a la realización material de tan numeroso cuerpo de derechos, más bien habría que decir que posiblemente nos viéramos retrocedidos o es mucho lo que nos queda por hacer. Veamos, por ejemplo, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales cuyo establecimiento en nuestra región fue en México en 1917 en su constitución, hará pronto un siglo, y que posteriormente fueron introducidos en las constituciones de numerosos otros países de la región y del mundo. En relación con estos derechos, el informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, nos dice que, en el informe del 2012, que al 2012 hay el 29, casi el 30% de la población en promedio en la región bajo la línea de pobreza, que son 167 millones de personas, en América Latina solamente, y que de ellas 66 millones se encontraban en pobreza extrema bajo la línea de indigencia. Veamos, asimismo, el caso de los derechos humanos de la tercera generación, los derechos humanos que dijimos de los pueblos o de la solidaridad, a la paz, al desarrollo y al medio ambiente. Ante la cantidad de frentes activos de guerras civiles e internacionales existentes, ante la situación de que los países de altos ingresos de esos que generan la mayor colusión en el mundo, se niegan a suscribir el protocolo de Kioto sobre el cambio climático, ante la información constante sobre el derroche y colusión de las fuentes de agua potable, la deforestación, la desertificación y la extinción de especies y animales terrestres y oceánicas, ante todo ello, difícilmente podríamos afirmar que la humanidad viene avanzando en la realización material de este grupo de derechos. Hay adelantos en algunos países o en algunas materias, pero el balance global es muy grave. Y lo que venimos diciendo nos retrotrae al tema de la integralidad de los derechos humanos. Bueno, quisiera que en el curso de esta intervención podamos ver cómo el incumplimiento o descumplimiento exiguo en el respeto a los derechos humanos de la tercera generación incide en el cumplimiento de los de la segunda y ambos inciden a su vez en el cumplimiento de los derechos humanos de la primera generación. Si bien los niveles de pobreza son importantes para medir la realización material de los derechos económicos, sociales y culturales, contemporáneamente se ha encontrado otro indicador, aún más importante, por la alta correlación estadística que tiene con las mediciones respecto del cumplimiento de los derechos, de cada uno de los derechos, y también por su correlación con variables tales como la criminalidad. El indicador al que nos referimos es la distribución del ingreso. La inequidad de la distribución del ingreso que se mide, bueno, por varios coeficientes. Hay varias formas de medirla. Pero, habitualmente, se lo está haciendo mucho con el llamado coeficiente de Gini, que vamos a ver luego en algunos gráficos. El Banco Mundial, el PNUD, la Cepal y otras organizaciones han venido destinando sus últimos informes anuales sobre indicadores socioeconómicos al tema de este indicador y a las posibles acciones indispensables para revertir las tendencias de la inequidad de la distribución del ingreso y a la magnificación de la brecha entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen muy poco. Pues bien, el resultado de los análisis del banco del PNUD y de la Cepal nos dice que América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor inequidad en la distribución del ingreso. En África hay más pobreza, pero menor inequidad. Pero hay algo más grave aún. Los informes del Banco y de Cepal nos dicen que, medida por el coeficiente de Gini, la inequidad global ha venido creciendo de manera constante desde principios del siglo XIX hasta la actualidad y que en el curso de los años recientes desde 1980 en adelante se registra una subida muy significativa. O sea que la tendencia de la inequidad no es hacia la reducción de la inequidad ni siquiera hacia el estancamiento. La tendencia es a que hay cada vez más inequidad. Esta es la inequidad medida por el coeficiente de Gini que en 1820, bueno, acá está multiplicado por 100 o 0,43, como queramos verlo. 43, 53, 56, 61, 61.6, 64, 63,5, 66 casi. Y acá queda un alto gringo, últimamente 70,7. O sea que el mundo no va hacia un, ni siquiera a que se quede como está, sino a que cada vez los países de altos ingresos dentro de la clasificación que hace el banco tienen una mayor acumulación para con respecto a los países de ingresos medianos y bajos, como son los nuestros, porque sabemos que en América Latina también y el Caribe, en América Latina, de acuerdo a la clasificación que hace el banco, no hay países de altos ingresos, son todos de medianos ingresos y hay dos de bajos ingresos. O sea que la tendencia del mundo es cada vez a mayor injusticia social, que es la palabra que utiliza la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la NECO, la Convención Americana de Derechos Humanos, hay cada vez mayor injusticia social o menos justicia social y cada vez tenemos más justicia penal. Veamos en el cuadro, en el gráfico siguiente, lo que acabamos de decir significa respecto de los percentiles de población. Este es el tramo 1, 2, 3, 4, 5. En cada tramo hay un 20% de población mundial. El 20%, exactamente el 22% de la población mundial vive con menos de 1,25 dólares al día. El 40% de la población mundial, hasta aquí, vive con menos de 2 dólares al día. Y luego va hasta que, en el último percentil, el porcentaje más pequeño de la población mundial acumula todo, casi todo. Habrán visto ustedes que por primera vez en Estados Unidos, en las últimas elecciones, un tema central fue el de la distribución del ingreso, que es lo que el mismo presidente Obama quiere que se haga. Él no es presidente de América Latina ni del mundo, pero sin duda como presidente de Estados Unidos es un país que puede incidir de manera muy importante en el resto del mundo. Bueno, el tema es el de la distribución. Y es lo que está ocurriendo también en este momento en toda Europa, en los países que son todos países de altos ingresos. En Europa Occidental hay un pequeño grupito de países de la Europa del Este de medianos ingresos. Bueno, el tema es que ustedes lo verán seguramente en los... a través del noticioso internacional, CNN, etc. El tema es el de la distribución. Y aquí aparece también en el escenario una ley de la sociología y la economía. Cuanto más hay para repartir, el reparto es más equitativo o más justo. Y cuanto menos hay para repartir, el reparto es más inequitativo o más injusto. Caso de los países de medianos y bajos ingresos. Podríamos decir que esto va contra los principios de la ética, de la justicia social y del sentido común. Pero es la realidad de los efectos sociales del sistema económico mundial vigente de la globalización, tal como ella viene siendo gestionada. Esta expresión, tal como ella viene siendo gestionada, es utilizada por Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía 2002. y que en la misma línea con Paul Krugman, otro Nobel de Economía 2008, nos dicen que se puede y se debe gestionar la globalización de una manera distinta a la que se le está gestionando. Decía que cuando hay mucho se reparte mejor. Efectivamente, en este gráfico siguiente vemos lo siguiente. Estos son los países de América Latina y el CAI libre, estos de acá. Estos son los países de Asia y estos son los países llamados desarrollados o de altos ingresos. Observemos lo siguiente. Bueno, y estas divisiones que van de abajo hacia arriba, así en esta dirección, son las mediciones del coeficiente de Gini sobre inequidad. O sea que en el grupo de países de altos ingresos, para ejemplificar, Portugal tiene mayor inequidad, mucho mayor inequidad que Dinamarca, que es el que está abajo. Bueno, observemos lo siguiente. El país que tiene menor inequidad en las mediciones de CEPAL es Uruguay, que tiene 41, creo que son, 43, 41, 43, medido por el coeficiente de Gini. Entonces, tiremos una línea imaginaria así. El país que tiene mejor justicia social, mejor distribución, menos inequidad dentro de nuestros países, tiene bastante más inequidad que el país de altos ingresos que distribuye peor, con mayor injusticia social, que son Estados Unidos y Portugal. ¿Se entiende el razonamiento? Los países que tienen más distribuyen mejor, los que tienen menos, el grupo de arriba acapara proporcionalmente más que los de abajo y la distribución es peor. Esto tiene que ver también con el hecho del control sobre la propia economía. Los países pequeños y que tienen menos, los de bajo y medianos ingresos, suelen tener muy poco control sobre sus economías, a veces uno o dos productos básicos, que además los domina una transnacional que se lleva la plata para el otro lado, y por ello es que cada vez más el mismo Banco Mundial que ha contribuido en mucho para que esta realidad y el Fondo Monetario Internacional para que esta realidad sea tan injusta como es, bueno, nos dicen no obstante y uno lo ve en su informe que cada vez se acumula más en los de altos ingresos y menos en los de bajo y medianos ingresos. A esta altura habría que hacer un breve paréntesis para aclarar que el informe de la CEPAR al que antes nos referimos nos dice que globalmente en la región hubo un decrecimiento notorio de la pobreza a partir del año 2002 y que comparando los resultados recientes con los registrados al año 2002 se constatan mejoras también en materia de distribución o sea que la región va por buen camino sin embargo a pesar de ese mejoramiento que ocurre en los últimos años todavía el mejoramiento no alcanza para que la región pierda el título de sonroso de ser la región con más alta inequidad en la distribución del ingreso todavía no hemos llegado a los niveles que teníamos en 1980 cuando se comienza a aplicar en la región el llamado consenso de Washington con la venta de los la apertura de los mercados financieros la venta de los bienes estatales la reducción de los estados etcétera todavía no hemos llegado a ese punto pero bueno por suerte la región va por buen camino en general ya en la que se llamara la década perdida de los años 80 un colombiano Augusto Ramírez Ocampo quien fue la representante del secretario general en la misión de OMSAL en El Salvador y director del buro de América Latina y del Caribe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo supo decir alertando sobre la situación regional que nunca antes los países habían reconocido tantos derechos a sus habitantes pero bueno esto tiene que ver con el gran número de países que dejaron los gobiernos militares que ahora actualmente hay democracias Ramírez Ramírez Ocampo hacía la reflexión que nunca como en la actualidad se reconocieron tantos derechos pero al mismo tiempo en tan difícil situación económica y con los estados tan debilitados para cumplir con la realización práctica de esos derechos y advertía Ramírez Ocampo que eso traía como consecuencia malestar social y político veamos continuando con el concepto de integralidad de los derechos humanos como la desigualdad genera problemas sociales y de salud este cuadro lo que significa es lo siguiente acá está el coeficiente de Gini a medida que subimos en el coeficiente de Gini hay mayor inequidad y acá están problemas sociales y sanitarios y la salud Suecia Noruega Dinamarca Bélgica Finlandia son los países que tienen menor inequidad y tienen a su vez menor menores problemas sociales y mejor salud Gran Bretaña Estados Unidos Italia Austria Grecia tienen mayor inequidad y más problemas de salud y de otra índole este estudio se hizo sobre los 50 estados de Estados Unidos y un grupo de países de altos ingresos no son los nuestros pero lo interesante es ver la correlación a mayor inequidad más problemas de esa naturaleza y la creciente inequidad mundial de la distribución de la riqueza y del ingreso ha venido elevando a sí mismo los niveles de violencia en el gráfico siguiente observamos en una medición de 138 países la correlación que hay nuevamente tenemos acá están 138 países entre ellos la mayoría de los de América Latina el coeficiente de Gini que va subiendo y la tasa de homicidios que sube los países con muy baja inequidad en la distribución del ingreso tienen también muy baja tasa de homicidios los que tienen alta inequidad tienen también alta tasa de homicidios por aquí vemos a Colombia El Salvador Guatemala Venezuela Ecuador Brasil por el otro lado tenemos los países de altos inderezos en el cuadro siguiente ah bueno vale la pena señalar que en la actualidad del mundo hay 17 países que tienen las tasas más altas de homicidios del mundo entero de 30 o más homicidios por cada 100.000 habitantes 10 de los 17 están en América Latina y el Caíbe los otros 7 están en el África veamos ahora en el cuadro siguiente puse las tasas de homicidios de los de los países de las Américas está también Estados Unidos y Canadá para que veamos mejor la situación estas son las tasas este es el año de la medición el número de derechos ocurridos y la fuente pero nos fijamos en esta columna que son las tasas acá en negro tenemos los países que tienen tasas de entre uno o menos de uno y hasta nueve coma nueve homicidios encabezadas por Canadá uno coma ocho Chile tres coma siete Martínica Cuba cuatro coma seis Estados Unidos cinco Perú cinco punto dos Argentina cinco punto uno Bolivia ocho coma nueve en el grupo siguiente por lo que los que tienen entre diez y hasta diecinueve coma nueve homicidios por cien mil empiezan con Barbados Costa Rica Grenada terminan en Montserrat en el grupo siguiente están los que tienen entre veinte y hasta veintinueve coma nueve homicidios por cien mil y acá en rojo puse los que tienen treinta o más de treinta Colombia Trinidad Tobago Santís Nélis y las Islas Virgen de Estados Unidos Guatemala Belice Venezuela Jamaica El Salvador Honduras no lo no lo traje y por razones de tiempo pero les digo que si viéramos el cuadro de los países de altos ingresos bueno por la excepción de Estados Unidos que tiene cinco coma seis homicidios por cada cien mil o cinco coma bueno algo cinco coma cinco los países de altos ingresos Japón y todos los países de Europa y Canadá tienen tasas entre cero coma y hasta dos homicidios por cien mil todos van por uno de manera que las tasas nuestras multiplican en algunos casos por treinta por cuarenta veces las tasas de homicidio de los países de altos ingresos la desigualdad produce a sí mismo inestabilidad política dado el predominio de problemas sociales y de salud en las sociedades más desiguales no es de sorprender que la desigualdad esté también fuertemente asociada a la inestabilidad política los investigadores verificaron que las sociedades desiguales en general son mucho más propensas a la inestabilidad política a ser desestabilizadas o derribadas por medios inconstitucionarios o por la fuerza acá está al revés el gráfico que se podía haber hecho de otra forma pero esto es la estabilidad política y la ausencia de violencia el menos cero coma significa que tiene menor estabilidad menor ausencia de violencia o sea mayor violencia o hechos de terrorismo y este es el índice de Gini los países que tienen el índice de Gini más alto tienen mayores problemas de esta índole acá aparece Colombia Haití Bolivia Pakistán Venezuela en el otro extremo como nos imaginamos está Luxemburgo o bueno los países nórdicos Suecia Finlandia Noruega la extrema la extrema desigualdad en la distribución del ingreso a nivel global regional y nacional nos debería hacer cuestionar sobre el actual enfoque del desarrollo qué clase de desarrollo y para quién y poner el tema de la inequidad en el centro de la agenda para el desarrollo no como siempre se nos suele decir desde quienes tienen posibilidades de control o de direccionar la economía mundial que la torta tiene que crecer para que luego se reparta o la teoría del goteo pasemos a ver algo sobre los derechos humanos y los sistemas de justicia penal el componente que exhibe más dramáticamente lo que ocurre son sin duda las cárceles antros de criminalidad violencia y muchísimas muertes todo lo cual ocurre en el mismo corazón de la justicia y a pesar de los esfuerzos también honestos y valientes y en algunos casos heroicos de funcionarios penitenciarios que tienen que trabajar en condiciones muy difíciles y posiblemente en en la cosa más difícil en nuestra sociedad como son las cárceles por supuesto que hay también funcionarios corruptos como hay en en todos los ámbitos del Estado e inclusive en la Iglesia pero lo que queremos señalar entonces es que estamos confrontando una situación que es estructural que es objetiva y que no depende solamente de que haya un corrupto o que porque en el imaginario social si en determinada cárcel ocurren los horrores que ocurren que nos vemos a veces cientos de muertos en un sol visible no es por un funcionario que a veces yo he visitado cárceles en nuestra región donde como por ejemplo la la picota no bueno la picota la he visitado sí también y la modelo y otras pero la joya y la joyita de en Panamá donde en la joyita por ejemplo había algo así como 4.700 presos y 12 guardias o 14 activos por turno por supuesto que los presos estaban adentro saben si quien pueda haciendo su propio manejo de la situación imposible sería seguramente innecesario explicar en este foro de personas que trabajan en la justicia penal y en las prisiones como asimismo ustedes como estudiantes explicar que la situación es grave con sus ingredientes de aceleradísimo aumento de los presos y presas con la consiguiente reducción del espacio y la sobrepoblación con la aparición en algunos países desde hace ya muchos años y en otros más recientemente de un nuevo perfil de un sector de la población presa ligada al narcotráfico y a la comisión de delitos de criminalidad transnacional organizada y con el deterioro de la relación numérica personas presas por personas funcionarias todo lo cual origina sucesos de violencia y de comisión de delitos al interior de las prisiones que ocurren en el mismo seno en el mismo corazón de la justicia penal pero vamos a tratar de manera muy rápida entonces recogiendo lo que vimos hasta aquí de esquematizar la situación de los países identificando los principales factores que inciden en la situación hay más factores pero podemos enumerar por lo menos cuatro que se retroalimentan entre sí recordemos la característica de la integralidad de los derechos humanos cada uno de los factores negativos que podemos enunciar implica derechos humanos vulnerados nuestros países de América Latina y el Caribe entonces tenemos uno un factor nuestros países se encuentran en situación de alta inequidad en la distribución del ingreso a nivel internacional CEPAR y el Banco Mundial lo señalan con insistencia dos tienen asimismo una situación de gran inequidad al interior de los países Colombia encabezaba la lista mundial de inequidad hasta hace muy poquitos años ahora está como en el quinto lugar y mundial y en la región total en promedio medida por el Banco y por CEPAR la región y su conjunto es la región de mayor inequidad del mundo de manera que no hay ningún país que esté demasiado bien y cuatro tenemos políticas criminológicas de mano dura ah perdón no dije el tres tienen en consecuencia a raíz de las dos inequidades anteriores las tasas de homicidio más altas del mundo también nuestra región y tenemos políticas criminológicas de mano dura con excesivo uso de la justicia penal y la prisión el resultado de esa conclusión de factores es el siguiente voy a apresurar y saltar algunos pasos para poder creo que acá está Colombia a ver porque se me puso justo en sí estaba bien Colombia lo tenemos acá Colombia tenía 92 presos por cada 100.000 habitantes presos y presas en el año 92 también 96 97 98 120 129 139 sube 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 232 por 100.000 había o sea que ya multiplicó casi por dos no casi por tres va a enviar de multiplicar por tres lo que encerraba en el año 92 pero la cosa se pone más interesante y acuciante también cuando vemos que es lo que ocurre en todos los países todos entre la primera medición y la última o tomamos esta desde el año 2011 estoy completando acá todavía me faltan algunos datos entre la primera medición y la última hay un salto grandísimo gran número de países duplican lo que encerraban 100 por 100 mil hoy encierran 200 varios inclusive encierran 300 y van y van en viernes cuadruplicar veamos el caso de Brasil al que se refería recién se salvado Brasil empezó con 74 en el 92 sube 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 y pasó de 74 a 253 veamos el salvador empezó con 101 sube 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 ya tiene 332 y cuando vemos el fenómeno bueno podríamos verlo en los países del Caribe pero lo voy a pasar de largo porque no tenemos tiempo de similar y veamos lo que está pasando en Europa en los países de altos ingresos también Austria Alemania Austria entre el año 95 y el 2005 aumentó casi el 44% su tasa de encierro tenía encerrado 77% y encierra 108 Alemania subió el 21% España el 53% va a subir encerrado 102 y ahora encierra 142 Grecia Holanda subió el 102% a primera vista el fenómeno sería igual en los países de Europa pero veamos lo siguiente en este cuadro tenemos los extranjeros en las cárceles de los países de altos ingresos 71 45 en Austria el 45% de los presos extranjeros en Bérgica el 41 en Holanda el 33 en Italia el 33 en España el 30 es increíble el alto número de personas extranjeras en los países de altos ingresos en nuestros países de bajos y medianos ingresos de América Latina y el Caribe al igual que en Asia África Europa y Europa del Este crecen aceleradamente las tasas penitenciarias encerrando a los de abajo en Europa en los países de altos ingresos de Europa y de Estados Unidos y Canadá también crecen aceleradamente las tasas de encierro encerrando en gran desproporción a los de abajo pero con la característica que el gran número de ellas son también latinoamericanos son nuestros que vamos allá los encerramos acá y también los encierran allá latinoamericanos caribeños asiáticos africanos y de Europa que Gracias.